Aparte de Protección Civil, seguiremos reforzando todas las medidas sanitarias, invitando a las personas que acuden al Centro Histórico, que únicamente acudan a realizar cuestiones, muchas veces de cobro de cheques, muchas veces hacer compra de mercancías. Seguiremos invitando que vengan una sola persona, o si son adultos mayores que sean acompañados por una sola persona nada más, respetar la sana distancia en donde se realizan las filas donde están esperando todas estas personas y, por supuesto, reducir al máximo la movilidad en el Centro Histórico es muy importante, precisamente porque hay gente que viene muchas veces únicamente a pasearse al Centro Histórico. Este momento no es para venir a pasear al Centro Histórico, únicamente para venir a hacer lo que se requiere, regresar a la casa, llevar a cabo todas las medidas sanitarias cuando salimos de casa, o sea, cuando llegamos a algún lugar, a algún comercio y regresar de la misma manera. Hasta el momento va a continuar cerrada la plancha del Zócalo, principalmente por las reparaciones que se van a hacer, pero también porque es un centro de reunión para muchas personas y estaremos evitando la movilidad en el Centro Histórico, bueno, más bien en la plancha del Centro Histórico. Por el momento tenemos algunos reportes donde los locatarios, principalmente las empresas o los negocios que están instalados en el Centro Histórico, sí cumplen con las medidas sanitarias. Sin embargo, hay mucha gente que quiere ingresar a estos lugares y no quiere llevar a cabo o no quiere utilizar el gel antibacterial o no quiere que les tomen la temperatura en la cabeza y es donde empieza el problema, ¿no? El comerciante, el comercio establecido, quiere llevar a cabo todos los procedimientos sanitarios, pero la gente que ingresa no los quiere llevar a cabo. Entonces, es cuando empiezan los problemas, es cuando tenemos nosotros los reportes y alguna otra persona que pasa por el lugar dicen, es que en ese momento no quieren o no están tomando la temperatura. No, sí la toman, pero hay mucha gente que no accede a tomársela. Entonces, nosotros le decimos a la gente por medio de ustedes que, por favor, cuando lleguen a algún comercio, todos deben de contar con un filtro sanitario que en este filtro sanitario debe estar una persona tomando la temperatura, entregando gel antibacterial y permitiendo únicamente la entrada de una sola persona. Hay que recordar que en los centros comerciales, en los supermercados, no está permitido que entren personas adultos mayores o menores de edad. Entonces, ante esto, tenemos que ser muy responsables y la gente que vaya a hacer uso de todos estos establecimientos debe de cumplir y acatar todas las normas sanitarias que se exigen en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, pero también en los negocios que están instalados en el municipio de Puebla.